Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por tu apoyo, gracias por suscribirte, donde las papas quemen de verdad. Hoy hablaremos acerca de todo lo que sucedió ayer, pero específicamente acerca de los buses que quemaron tanto en Esmeralda como también acá en Guayaquil. Es que lo que se vio fue realmente dramático. En el sector de La Prosperina quemaron uno de los buses y realmente el video llama muchísimo la atención de que quienes lo hicieron no contemplaron de que habían personas usuarios allá adentro. Todas esas personas comenzaron a correr. Ese es el impacto de ese video. ¿Cómo quedó el bus? Eso es a lo que les he traído y les muestro. Pero, al no darles nada, lanzaron una caneca de combustible acá al carro. Como comprenderán, miren. Esto es lo que les pasó al carro. Así fue como dejaron el bus, no solamente quemaron un bus en La Prosperina, sino también en la vía perimetral. Ahí también fue quemado un bus con pasajeros. Un grupo de antisociales prendió fuego a un bus lleno de pasajeros que comenzaron a gritar y a correr para bajarse del bus. Terribles momentos en Guayaquil, en Esmeraldas y en Durán, en donde los puntos fueron bastante caldeados, hasta que se pudo controlar, según el gobierno y las Fuerzas Armadas, la penitenciaría del litoral. Mientras tanto, también salió a la luz que no se habría cubierto todo el presupuesto, utilizado todo el proceso para seguridad. Ahí está el porcentaje. Ayer también lo dije en la voz del pueblo, esta es la información. ¿Por qué? Porque no hay billuso. Porque prefieren gastar en cualquier otra cosa antes que cubrir el rubro que se necesita en el país para seguridad. Dice, ¿ya tenían un plan? Sí, por supuesto. Pero ahora que se acaba el gobierno del encuentro, ¿qué va a pasar con ese plan? Al fin y al cabo, vuelven las masacres, 31 PPL desmembrados, 11 partes de cuerpos que no se encuentran. Todo este es parte de la información. Gracias por tu apoyo. Clique aquí para hacernos un donativo. Desde un dolarito lo puedes hacer. Gracias por tu apoyo contundente. Gracias por decir presente y no abandonarnos aquí en nuestro canal. Ya regresamos con más Sin Censura desde la voz del Ecuador. Gracias por ver el video.